El cuerpo de una persona hasta el momento sin identificar fue encontrado anoche totalmente calcinado a la orilla de la carretera en el interior de un vehículo en la comunidad de Colón de esta ciudad del Jaya. Hasta el momento se desconocen las causas. El vehículo marca Kia K5 de color blanco quedó completamente quemado, lo que ha dificultado identificar la víctima. Hasta el momento se desconoce el sexo de la persona fallecida. El cadáver fue trasladado hasta el Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. NTN, Aris Mendil Antigua